Música Sí, por favor le decimos a nuestro amigo que Eliezer no está interesado en utilizar a la comunidad cubana en el exterior lo que estamos interesados todos, este movimiento está interesado en representarlos que es distinto, en saber qué les preocupa, en saber cómo los podemos ayudar y en hacerlos parte de nuestra lucha política como cubanos que son con todos sus derechos y con todos sus deberes nunca hemos pensado ni en utilizarlos, ni en verlos solamente como el banco del movimiento ni en pedirles solamente ayuda, ni mucho menos yo hablo con Ileana que vive en España, como hablo con uno que vive en Guantánamo como hablo con otro que vive en Matanza yo tengo frente a mí una cubana y no me interesa de dónde viene o dónde está si ama a Cuba y comparte mis ideales democráticos es suficiente para mí gracias 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 por ver el video.